Este va a ser mi quinto Mundial. Así que creo que es una gran ganancia. La victoria más memorable para mí es el reconocimiento del público argentino. Cuando gané el primer título de campeonato nacional de Portugal. Bueno, que el trofeo viaje en Louis Vuitton me parece algo espectacular. La victoria, el viaje en Louis Vuitton. Sé la historia que Louis Vuitton tiene en los grandes torneos. Es fantástico. Mi artículo favorito de Louis Vuitton puede ser la valija de mano. Al viajar tanto, me gusta. Me gusta el horizonte. Es algo que uso todo el tiempo cuando viajo. Y puedo preparar mi viejo. Fue sensacional. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo, muy acogedor. Es genial. Me siento muy agradecido por ser parte de la familia. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo, muy acogedor. La verdad que pasamos un momento. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo, muy acogedor.